¡Bravo! ¡Bravo, Solicito! ¿Viste tu deseo, hija? Sí, abuelo. Sí pedí mi deseo. ¿Y se puede saber qué pediste? Eso es un secreto. Sí. Si no, no se cumple. Espero que les guste, porque ahora utilicé una receta nueva. Claro que nos va a gustar, suegra. Usted es una gran pastelera. ¡No! La mejor pastelera es mi nieta, Sol. Ella hace unos pasteles y unos postres que pueden hechizar a cualquiera. ¡Son deliciosos! ¿Por qué aprendí de la mejor? O sea, de tía, abuelo. Todas las recetas de la pastelería son tuyas. Y por eso tenemos mucha cliente. Bueno, pero ahora yo le quiero dar a mi hija su regalo. ¡A ver! Gracias, Pa, qué lindo. ¿Qué es esto? ¿Unas pastillas? Sí, sí, hija. Unas pastillas naturistas para bajar de peso. Rutilo, ¿no podías haberle regalado otra cosa a nuestra hija? No le hagas caso, mi amor. No te preocupes, madre. Yo sé que mi papá lo hace en buena onda. ¡Claro! Ya ves. ¿Qué te pasaste, Rutilo? ¿Cómo le regalas pastillas para bajar de peso a la niña? Ahí está lo malo, vieja. Que la sigues viendo como niña. Por eso no ha conseguido novio. Ya lo tendrá. Las muchachas de hoy en día no andan pensando en casarse, sino en su carrera. Ya ves que se recibió de chef y luego, luego, quiso poner su pastelería. Lo único que yo no quiero es que mi hija se quede para vestir santos. Mi solecito es muy chula, pero yo creo que no ha conseguido novio por su peso. Eso no tiene nada que ver. Siempre habrá alguien que se fije en ella. ¿Y dónde esté ese alguien, eh? Ay, viejo. Te preocupas por cosas que ni alcanzo. Solecito es una mujer preciosa por dentro y por fuera. Ya llegará su príncipe azul. Pues con que no se quede en el camino. Espero no te haya hecho sentir mal que tu papá te haya regalado esas pastillas para bajar de peso. No, abuelita, para nada. Sé que mi papá cree que no ha tenido novio por mi gordura. Ay, pero la verdad es que yo me siento bien como soy. Mira, aquí sí hay de dónde agarrar. Pero tú no estás gorda, hermanita. Lo que pasa es que tienes un corazón muy, muy grande. Bueno, ya, 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 ya. Estamos aquí, wiri, wiri, wiri. Y Solecito tiene que llevar esa charola de pastelitos que le pidieron en la agencia. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Pase. Quisiera hablar con la dueña del negocio. ¿Es usted? No. Es mi nieta sola dueña. Bueno, somos las dos, mi abuela y yo. ¿Qué se le ofrece? Mi nombre es Mariano Elizalde. Siempre mando a comprar mis pasteles aquí. Y todos me encantan. Quisiera asociarme con ustedes para poner una franquicia de esta pastelería. ¿Fanquicia? Bueno, nos agarra desprevenidas. La verdad es que este es un negocio familiar y los pasteles están hechos con la receta de mi abuelo. Sí. Cada pastel lo hacemos con el toque especial de la casa. Y si se hicieran franquicias, pues, ya no tendrían el mismo sabor. Yo soy un empresario e invierto donde veo la oportunidad de negocio. Sus pasteles de verdad son extraordinarios. Piénsenlo. Las recetas se estandarizarían para que salieran con el mismo sabor. Bueno, pues, es que no sé. Miren, les dejo mi tarjeta y volveré en otro momento. Con permiso. ¿Y si es una tomada de pelo? No lo creo, pero sería una oportunidad fantástica para que la pastelería se expandiera. Piénsalo, abuela. Bueno, en la noche se lo platicamos a mis papás y que toda la familia opinen. Ya me voy a dejar los pastelitos. Cuidado. ¿Me vas a ayudar a acomodar los pasteles? Ya. Ay, abuela. Tú y mi hermana siempre me explotan. Ya, paulet, 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 espérate. Tienes las hormonas muy alborotadas. Ay, pues, tú, que me tienes bien abandonada, ¿eh? Y yo con las ganas que te traigo, ¿qué? No me llaves esos. Paulet, mira, espérame, espérame, espérame. Muy bien. Puede venir, Karimi, la que se nos arma. Ay, la amargada de tu novia. No sé qué le ves, ¿eh? Bueno, sí, sí sé. Es la hija del dueño de la agencia, ¿verdad? Y también tiene muy bonitos sentimientos. Ajá. Ay, pero de verdad, ya vente. Tengo muchas cosas que hacer después de hablar. Ok. Me voy, solo, si me das un beso. Oscar, ya estamos en la sala de juntas. Una torres, cariña. ¿Sabes qué? Yo ahorita ya me voy. Y tú sales en dos minutos, ¿sabes? ¿Eh? Luego nos vemos. Ajá. Disculpen, ¿qué oficina pidieron unos pastelitos? Ah, pregúntame aquel cubículo. Perdón, 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 perdón. Por poquito y me tiran mis pastelitos. Pero no se callaron. ¿Tú quién eres? Sol, de la pastelería Bocado de Cielo. Me pidieron traer una charola de pastelitos. ¿A poco se son un bocado de cielo? Pruébalos y verás. Oye, qué rico están. Así que es un bocado de cielo, ¿eh? Es como si distintos sabores explotaran en el paladar. Ya ves, y tú que no me creías. ¿Cómo te llamas? Sol, pero todos me dicen solecito. Oscar, ¿qué esperas? Ya estamos todos en la sala de juntas. Sí, mi amor, ya voy. Estuve a punto de tirarle a Sol su charola con todos los pasteles. Ah, sí, mandé pedir una charola de pastelitos porque mi papá va a elegir uno para el aniversario de la empresa que hace cerca. Mi amor, prueba, unos tan deliciosos. Ay, no, yo tengo que mantener mi figura. Aparte ya te dije que mi papá los va a probar. Vámonos a la junta, ¿qué te están esperando? Déjalos en la recepción, ahí te pagan. Vámonos. Ya, mamá. Ya, mamá. Mi morenita, nunca nos desampares. Hola, abuelita. Hola. ¿Y la pesada de Sol? Porque es literal, la pesada. ¿Ya vas a empezar con tus cosas? ¿Por qué siempre le estás haciendo burla a tu prima? Eso no me gusta, hija. ¿Cuándo regresaste de Monterrey? Anoche. Y vine justo por esto. Me dieron el anillo, abuelita, me voy a casar. Qué felicidad. Ay, tus papás deben estar contentísimos, hija. Claro, porque aparte es un chavo que tiene mucho dinero de allá de Monterrey. Hija, el dinero no compra la felicidad. Tienes razón, abuelita. Pero compra coches, viajes, joyas. Ay, bueno. Obvio, quiero que me hagan el pastel, ¿eh? Porque lo que sabe cada quien, la gordis se lusa con sus pasteles. Ya le cayó una mosca a la sopa. ¿Qué diga? Un chinicuil. Tomasito, no seas grosero con tu prima. ¿Cuántas veces les he dicho que se traten con respeto? Pero parece que les entra por una oreja y les sale por la otra. Hola, Dana. Ay, acabo de conocer al chavo más guapo y más increíble de toda la tierra. No me digas, hija. Sí. Es guapo, simpático y con ojos de poeta. ¿Como los míos? No, tú los tienes como de locos. Ay, ¿pero quién es? Trabaja en la agencia de publicidad. Pero es el novio de la hija del dueño. Creo que se llama Karina. Eso me lo chismoseó Alicia, su secretaria. Ay, mi amor. Ay, primita. Ya deberías de darte por vencida. Nunca vas a conseguir novios. Obvio, nadie quiere una pelota de playa. ¡Dana! No voy a permitir que le faltes al respeto a tu prima. Ay, bueno. Está bien. Ay, déjala, wey. No me importa lo que ella diga. ¿Y qué aires te trajeron por aquí, primita? Que me voy a casar. Y quiero que me hagan el pastel de mi boda. No se arrepentirán. Mi abogado comenzará el contrato de nuestra sociedad. Dentro de poco podemos hacer franquicias de esta pastelería. Sí, que sea algo serio. Mi compadre Alberto, que es abogado, también va a revisar el contrato. Sí, claro que sí. Revísenlo. Todo se hará frente notario. También vamos a requerir que nos hagan una página web, anuncios y todo un paquete publicitario. Ah, sí. Yo conozco una agencia de publicidad muy buena. Se llama Publicitando. Está muy cerca de aquí. Ah, sí. Los conozco. Contáctalos para que nos hagan nuestra publicidad. En un principio no estaba de acuerdo, pero es lo mejor para nuestra familia. Claro que sí. ¿Verdad? Solo estás provocando que un día Karina te cache. Anoche en el coctel apenas pudiste zafarte de Pauletti y Teresa. ¿Qué te digo, bro? Me gusta la adrenalina, hombre. Yo no sé qué sientes de estar con varias. Karina es hermosa. Sí, sí. Tienes razón, es hermosa. Pero sabes algo como que le falta. Le falta algo a la relación. Y pues desde que me rompieron el corazón, pues yo ya no puedo ser de una mujer. ¡Soy de todas! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo no! ¡Claro que sí! Ahora resulta que eres el todas mías, ¿no? Se me va. Bueno. Eso sí, ¿para qué quedarse con una si puedes estar con todas? Óscar, aquí está Sol Reséndiz y hará con nosotros la campaña publicitaria de su pastelería. Sí, me acuerdo de ti. La otra vez tú viniste a dejar unos pastelitos, ¿no? Ella es la socia del señor Elizalde, un empresario muy importante. Así que mi papá te pide que te encargues personalmente de ella. Claro, claro que sí. Óscar es uno de los mejores publicistas de esta empresa. Así que te quedas con él. Muchas gracias. Bueno, pues adelante, por favor. Bienvenida. ¿Tienes alguna idea para tu campaña publicitaria? Pues el señor Elizalde quiere expandir Bocado de Cielo. Ok, ok, ok. ¿Cuántas sucursales quieren abrir? Pues a ver. Bueno, y aquí es donde se hace la magia. Cada pastel tiene su esencia y desde antes de hacerlo estoy pensando en cómo fusionar los sabores. En que no falte ningún ingrediente y cuando lo estoy preparando pues estoy concentrada en su aroma, en su decoración y pues todo pastel tiene su toque. ¡Guau! Nunca un pastelero me había dicho eso. Yo disfruto mucho hacer pasteles y me encanta hacerlos. Mi abuela ha sido una pieza fundamental en todo esto. Desde chiquita hacía los pasteles con ella. Ok, me dijiste que todas las recetas que ella hace están aplicadas en los pasteles de aquí, ¿verdad? Mi abuela Clara es mi inspiración. Ella le cocinaba los pasteles a mi abuelo con muchísimo amor. Y siempre dice que el ingrediente secreto de todo esto es el amor. Pues sí que sí, ¿eh? La verdad sí que hacen todas las cosas con mucho amor. Sol, ¿dónde está mi abuela, eh? Necesito ver con ella unos pendientes de mi pastel. No va a tardar, pero lo puedes ver conmigo ahorita que me desocupe. Puede ser. ¿Tú? ¿Se conocen? Sí, claro. Ana fue mi novia en la universidad y por ella es que no creo en el amor. Oye, pero tú estás muy diferente a como te conocí. Estás más guapo. ¿Sabes algo? No, no me quiero acordar de nada de eso. Luego nos vemos solecito, ¿sale? Para ver los avances de tu campaña y todo. Adiós. Y dice mi papá que te dará la dirección de medios si hacías impecable este trabajo. Y más aún si el señor Elizalde afilia otro de sus negocios a esta empresa. ¿Sí me estás escuchando? No, no, perdón. No te escuché, Karina. ¿Y qué puede ser más importante que esta empresa y que te diga que puede ser director? Eh, bueno... Es que justamente me quedé pensando en esa cuenta de la pastelería. Perdóname, mi amor. Ok. Nada puede ser más importante que esta empresa. Imagínate, es el patrimonio de mi familia. No puedes fallar como la vez pasada que se te perdió la información. Porque esta vez mi papi no te la perdona. ¿Entendiste? Sí, Karina, sí. Bueno, me voy a apurar para que en la noche vayamos con los Godoy. Mi amor, ¿sabes? De verdad no tengo ganas. No te estoy preguntando si tienes ganas. Tienes que ir conmigo, por eso eres mi novio. Luego te veo. Hola. Hola. Pasa, pasa, por favor. Adelante. ¿Quieres aquí? Pensé que nos veríamos hasta mañana. Sí, pero te vi tan sacado de onda cuando te fuiste a la pastelería que decidí venir a verte. Toma. No hay nada que un rico postre no pueda curar. Gracias, Solecito. Es solo que me sacó de onda. Qué chiquito es el mundo. Justamente la mujer que me lastimó tanto es tu prima. Y es que todavía me acuerdo de ese día. ¿Dana? ¡Dana, Dana! ¿Cómo puedes traicionarme? Yo te amo. ¿Cómo puedes traicionarme y hacerme esto? Oscar, qué patético eres Ya, no te amo Yo necesito un verdadero hombre a mi lado Y la verdad es que tú me aburres Dana, por favor, yo te amo Por favor, Dana, no No hagas esto, Dana, por favor Por favor, Dana No hagas esto, Dana, no me dejes Por favor, Dana Dana, por favor, Dana ¡Dana! ¡Dana! Nunca más Nunca más permitir Que me vean la cara Nunca más Lamento que te pasara eso con mi prima Y yo lamento haberme la encontrado Que sea tu prima Realmente el mundo es muy pequeño Las cosas nos afectan Porque nosotros permitimos que nos afecten Quizás fue bueno verla Para que empieces a superar esa parte de tu vida Quizás ese sentimiento había quedado congelado Como hibernando dentro de ti Déjalo salir Qué rica está la gelatina, ¿eh? ¿Sabes? Tienes una manera muy especial de hacerme sentir bien Gracias, Solicito Hola, hija Pásale Hola, tía Hola Vengo a hacerles una invitación Porque voy a hacer una fiesta Para que conozcan a mi prometido Uy Escuché que vas a hacer una fiesta Sí Estoy invitando a toda mi familia Claro, yo sé que tú Como siempre Vas a ir sola, primita Qué triste que no tengas novio, ¿verdad? Oye, para esas invitaciones Mejor no vamos No le digas eso a mi hija Ay, no, tía Yo quiero que vayan Ay, ya sabes que siempre es broma, Consolecito Es para que se ponga las pilas Porque si no se va a quedar a vestir santo Pues, a lo mejor Y te llevas una sorpresa, ¿eh? Sería novedad Si tú fueras acompañada de alguien Y proeza si llevas novio Está quedando súper bien la página de internet Y cuando me enseñara los anuncios El señor Elizalde ya está presionando todo Ok, mira Para los anuncios Vamos a ir a la pastelería Y tomar una sesión de voto para los pasteles Que me encantaría también ¿Subir a la chef? Eso me parece bien Bueno Me tengo que ir porque tengo pedidos que sacar Ojalá y te gusten los pastelitos que te traje Son receta nueva Claro que me gustarán Muchas gracias Adiós, Sol Adiós ¡Órale! ¿Qué se me hace que traes a la gordita cacheteando las banquetas? Hasta pastelitos te trae No seas menso Lo hacen buena onda De verdad Y aparte están bien buenos ¿Los has probado o no, verdad? Entonces no hable ¿Cuál quieres? Hay para escoger aparte Este de coco Vas a ver, cuando te dé uno Después vas a decir Ah, yo quiero pastelitos Yo voy a querer pastelitos No puede ser que no esté el archivo Vaya a buscarlo a su computadora, Alicia Le dije que le hiciera neta una copia Se lo dije ¿Qué pasó? Ya llegó el señor Elizalde Y tu suegro está quecha chispas Porque no está lista la presentación Mejoro la información No está No está la información A ver, a ver, a ver Cálmate Revisa bien Ya revisé Ya revisé, Héctor Me van a despedir Voy a entretener a Karina Y a don Fabián Pero piensa en algo rápido Oscar, ¿qué pasó? Te estamos esperando No tengo la presentación sola No sé por qué no aparece No están los archivos ¿Qué voy a hacer? Me van a despedir Oscar, ¿qué pasó con la presentación? Ya llegó el señor Elizalde Y queremos verla Perdón No vamos a poder ver la presentación Es que... Es que yo le pedí hacer unas correcciones Que no me gustaron de la página Y la verdad Sería mejor posponer la presentación Hasta que se hagan Perdón, señor Elizalde Pero no me gustaría Que viera algo De lo que yo no estoy convencida Bueno Podemos esperar unos días más Señor Elizalde Un saludo Un saludo Muchas gracias, Solecito No sé qué hubiera hecho sin ti Seguramente Ahorita estaría recogiendo mis cosas No tienes nada que agradecerlo Lo hice de corazón No me gustaría que perdieras tu trabajo Si hay algo que yo pudiera hacer por ti Dímelo, ¿eh? Lo que quieras Estoy en deuda contigo Tal vez sí podrías ayudarme Aunque no quisiera verme alevoso No, no, para nada No lo eres Dime ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Podrías hacerte pasar por mi novio En una fiesta que va a dar dana Por su compromiso? Si no puedes lo voy a entender Es que ella siempre me hace burla Por no llevar a nadie Claro que sí Acepto ser tu novio de mentiras A esa fiesta Tú vas a llegar acompañada con mi novio Tú no te rías Es que no puedo creer que andes con la gordita Qué desprestigio Que no se entere Paulet O alguna modelo Mira, cállate La verdad le debía una O sea, ella hizo que no me despidiera Oye, lo que sí está muy raro Es que se te estén borrando los archivos Yo creo que alguien te los está borrando Y casi estoy seguro Que es Paulet No, ¿cómo crees? Ella ni siquiera tiene acceso a la oficina Ay, tú no lo sabes Pero las viejas cuando se lo proponen Le hacen la vida imposible a alguien Y ni quién les pare Y tú no tienes muy contenta, Paulet ¿Qué digamos? Pero, ¿tanto así como para Querer que pierda mi trabajo? ¿Por qué en lo que averiguas No te preparas para tener una novia de doble rodado? ¿Eh?